patrimonio neto. El patrimonio neto es básicamente el capital de la empresa. Es con lo que ustedes comenzaron. Eso es básicamente el patrimonio neto. ¿Con cuánto comenzaron ustedes? ¿Por qué? Porque miren acá. A ver, espérenme un minutito, por favor. ¿Profe? Sí. ¿Sale presente? Estoy aquí trabajando, profe. Bueno, sale. Está bien. A ver, espérenme un minutito. A ver cómo se entiende. Sale. Ivana Ruth Magalí. Listo, Ivana. Gracias, profe. Con nada. Recordemos. Perdón. Lo que se entiende. No. No. Lo que se entiende. No. 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 Gracias. 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 Bueno, esto que yo le estoy dando está acá en el capítulo 12 del libro. ¿Están viendo el libro? ¿Usted está compartiendo el libro, profesor? Eh, sí, creo que sí. No lo están viendo, ¿verdad? No. Bueno, vamos a ver lo importante acá. Voy a ampliar. Lo que le escribí allí resumidamente es esto, ¿ven? Derecho de los propietarios o la financiación propia. Esta financiación propia es lo que habíamos denominado fuentes propias y generan los derechos propios. Y además teníamos una, una ecuación que no la he vuelto a usar que decía que la inversión era igual a la financiación y la financiación era propia y de terceros. ¿Sí? ¿Sí? O sea, no la uso porque prefiero usarla de fuentes, pero ambas son. ¿Sí? Porque la fuente propia y la fuente tercero es una financiación propia y financiación de terceros que genera derechos propios y derechos de terceros y que se van a llamar activo, pasivo y patrimonio neto. Así sería la secuencia. Así sería la secuencia. Pero bueno, ya es la día esa de la financiación y está también en el capítulo anterior. Bien. Y acá le hace la diferencia con el pasivo, ¿ven? Está representado por títulos cancelables. Dice, ¿qué son títulos buenos? Bueno, son todas las obligaciones que tiene la empresa para con los terceros o son todos los derechos que tienen los terceros para con la empresa. Pueden leerse de ambas maneras. ¿Bien? Una de las características que tiene el patrimonio neto es esto que está acá. Títulos residual. Recibo quiere decir lo que queda. No es, en nuestro caso, lo que nosotros llamamos el recibo es andar a sacar el recibo, dicen ustedes, por ejemplo. No, no es eso. El sentido residual que tiene acá es que no se sabe con qué patrimonio neto va a quedar la empresa a fin de cada periodo, a fin de cada ciclo. Si la empresa gana, aumenta su patrimonio. Si la empresa pierde, disminuye su patrimonio. ¿Qué es lo que disminuye? Y bueno, disminuye lo que los propietarios pueden sacar de la empresa, o sea, los retornos, o puede aumentar estos retornos. Esto es lo que se llama título residual que dice acá. ¿Ven? Solo el activo que queda después de haber cancelado el pasivo. Y justamente dice acá que puede ser mayor, menor o igual a lo aportado. Es lo que le decía hace rato. A eso se refiere con el carácter residual. Esto va. Este parte no, digamos, todo esto no. Pero esto sí. Quise ver figura 53. Vamos a ver esta figura. Estamos en el capítulo 2. Explica bien los derechos sobre la inversión. ¿Qué es la inversión? La inversión son los activos que va a tener la empresa. Son los recursos. Recordemos. Había una ecuación. No, directamente le voy a mostrar acá. Hay una ecuación aquí. Acá. Inversión igual a financiación. La financiación está... Los recursos son esta inversión. Esta financiación viene de los terceros y propios. Entonces, inversión es igual a financiación propia más financiación de terceros. Entonces, cuando nosotros hablamos de inversión, estamos hablando del recurso del ente y estamos hablando del activo. Digamos que venían a ser sinónimos. Para que ustedes sepan, pero siempre sepan que si hablo de inversión, estoy hablando de financiación. Estoy hablando de recursos, estoy hablando de fuentes de los recursos o derechos sobre los recursos. Si hablo de activo, estoy hablando de compasivo y patrimonio recto. Es decir, se fue transformando. Bueno, ¿ven? La inversión de los terceros o de los propietarios. Si es de tercero pasivo, si el propietario patrimonio recto está bien hecho el cuadrito acá. Los terceros no quieren formar parte de la sociedad. En cambio, los propietarios sí son los que forman la sociedad. El título cancelan en tiempo y forma determinada. Dice acá, ¿por qué? Porque si a ustedes les dan un fiado, le dicen, yo te pido hasta fin de mes. Y me tienen que pagar en efectivo a fin de mes. Tiempo y forma determinada. Pero este no es así. Esa es la gran diferencia entre el patrimonio recto. Es indefinido. ¿Por qué es indefinido? Porque uno lo va a sacar cuando cierra la empresa. Si la empresa no cierra, usted, tal vez, deje el capital aportado allí. Obviamente, gana la ganancia y la ganancia se recupera más que el capital. Pero si el capital original aportado supuestamente está allí. Aunque licuado ya, pero está ahí. Entonces, es indefinido. Es incierto en el sentido que tampoco sabe si lo va a sacar. Eso significa incierto. Si la empresa entra en un concurso de acreedores, entra en quiebra. Usted no va a recuperar nunca su inversión. Teóricamente, usted ya la recuperó porque todos los meses fue obteniendo ganancias de la empresa. La empresa le fue dando retornos que en algún momento van a superar a la inversión. Pero esa inversión original que está allí, si la empresa cierra, forma bruta y no deseada, por ahí usted no la saca nunca. Por eso es incierta. Puede obtenerlo o no. Indecidida porque no está establecido un tiempo. Usted no dice, yo voy a poner el capital en la empresa y dentro de un mes lo saco. No, no sabe si la empresa le va a permitir que usted saque dentro de un mes o dentro de un año. Eso no sabe, porque va a depender del desempeño de la organización. Y el otro dice, reciba porque va a sacar lo que quede. En caso de que quede algo, usted va a sacar lo que quede, no lo que usted quiera. Entonces, a eso se refiere. Está muy bien hecho el cuadrito este. Y acá está la diferencia entre lo que yo decía, capital con capital social. Y acá dice que no es igual a patrimonio en esto. Es porque agrega algunos conceptos que yo no lo digo. Motivo de conjunción dice, capital y patrimonio en esto muchas veces lo utilizan como sinónimo, cuando en realidad no lo son. Se denomina capital social. Bueno, si usted pone, va a poner un capital. Y si son varios, el capital social. Bueno, esta ecuación acá pone que es distinta. Porque tiene en cuenta una excepción que nosotros no vamos a ver mucho, que es la parte legal. Nosotros más vamos a ver la parte comercial. Entonces, esa es la que vamos a ver nosotros. Bueno, acá están las teorías. Esta es la que nos interesa a nosotros. Donde dicen que desde el punto de vista del monto, sí son iguales. ¿Ven? Era la que yo decía al principio. Y bien, conceptualmente, el patrimonio en esto, acá dicen, es más amplio, el capital social, el concepto de patrimonio es más amplio. ¿Por qué? Esto genera confusión entre ustedes y los alumnos. Porque acá dice que hay una correlación uno a uno. Acá dice que esta correlación uno a uno no es. Y claro, ustedes acá ven eso y acá ven otra cosa y igual se confunden. ¿Por qué? ¿Por qué esta tiene en cuenta, recordemos, estas acepciones? Desde el punto de vista de las acepciones no son iguales porque significan distintas cosas. Porque desde el punto de vista social, capital social, todos los aportes tienen que estar registrados, tienen que estar inscritos, son muchas cosas. ¿Me entienden? Y acá cuando dice que el concepto de patrimonio en esto es más amplio que el de capital social es por esto. Porque cuando usted coloca el capital, usted sabe lo que coloca, 50 mil pesos. Pero usted no sabe lo que saca. ¿Ven? Entonces lo que usted pone no es lo mismo que lo que usted va a sacar. A eso se refiere. Desde el punto de vista de la cantidad, bien inicia, sí, son iguales. Ahora, al final, pueden no ser iguales. Porque usted al inicio puso 100 mil y que al final saca 50 mil, obviamente no son iguales. Eso es lo que tienen que tener cuidado. Eso no va. Teoría contractual, teoría del aporte, eso no. Nosotros, bien iríamos por el lado de la teoría del aporte, esto no va. Vaya marcando porque le estoy marcando. Estoy diciendo, estoy recorriendo este capítulo justamente para decirle lo que va y lo que no va. En cambio, el 9 no hacía falta porque va todo. El 10 no hace falta porque no va la... No va una sola parte que ya le marqué, pero de ahí va todo. Acá no. Acá va una... Más o menos la mitad y la otra mitad no va. Y le estoy señalando por qué. Porque no es que vaya la primera mitad y la segunda mitad no. Sino que este pedacito sí, este pedacito no, y así. Y le voy explicando justamente conceptos que acá se prestan a equivocaciones. Básicamente eso. Porque acá es que no son iguales y en el otro dice que se corresponden uno a uno. Esto quiere decir equivalente. No quiere decir igual. No quiere decir equivalente. Igualdad y equivalencia no es lo mismo. Pero desde el punto de vista de los números, sí. Desde el punto de vista conceptual, cuando uno comienza a abarcar, no. Le puedo dar un ejemplo desde la lógica, pero no sé si lo pueda confundir o no. Bueno, lo que le decía justamente. El capital social, al inicio, sí es igual que el patrimonio en este. Pero al final, no. ¿Sí? ¿Por qué? Acá dice van a terminar siendo equivalente. Bueno, van a terminar siendo equivalente al final porque el capital social del final no va a ser el mismo que el capital social del inicio porque habrá crecido. ¿Ven? Habrá crecido. Y si crece ese capital, crece el patrimonio en esto. Por eso eso es lo que se explica acá. Cuando crece, cuando ganamos, se adiciona al patrimonio en esto. Y cuando no ganamos, el patrimonio en esto disminuye. Bueno. Esto es muy obvio. No lo explico porque es sumamente obvio. Sí, va, no. No lo explico porque es muy obvio. Esto también es muy sencillo porque no lo explico. Vamos a ver la estructura del patrimonio en esto. La composición, el contenido, es lo mismo que vimos hace rato. No hace rato, la clase anterior. En el patrimonio en esto, recuerden que en el activo habíamos dicho que había disponibilidades donde estaba el dinero, el efectivo, el banco cuenta corriente, la moneda extranjera, que había, este, viene de cambio donde estaba la mercadería, viene de uso, donde estaban rodados, muebles inútiles, herramientas, maquinaria, instalaciones, donde había inversiones, que eran inversiones que hacía la empresa, que se hizo en acciones, bonos. Esos eran los componentes del activo. Luego teníamos los componentes del pasivo que eran básicamente las deudas. Y las deudas teníamos los acreedores varios, que se explicó en estos días, hace dos días. Teníamos los proveedores, teníamos las obligaciones a pagar, deuda con instituciones financieras, alquileres cobrados por adelantados, otras operaciones cobradas por adelantadas. Eran varias. Como ustedes observarán, son varias. Es lo que se va a tomar, ¿no? Así tal cual yo acabo de mencionarles a ustedes, porque yo le voy a preguntar, a ver, díganme los contenidos del activo, tal cual acabo de decir yo, lo tienen que decir ustedes. ¿No? Y los contenidos del pasivo. Ahora vamos a ver los contenidos del patrimonio neto, que es básicamente esto. Son aportes de los propietarios. ¿Ven? Esto. Después de ver si es capitalizado o no capitalizado, pero esto es lo primero y principal. Los aportes capitalizados. Son aportes que entran directamente como capital social. Y luego, los resultados, que son las ganancias, y las ganancias reservadas. No importa si ustedes no entienden mucho qué es ganancias, ganancias capitalizadas y reservadas, pero la palabra les está diciendo, capitalizadas, si ustedes ganan, lo integran inmediatamente a la empresa. Y reservada es que la tienen allí como reserva para cualquier otra cosa. O sea, por ejemplo, reserva por siniestro, reserva por robos y hurtos. Quiere decir que usted tiene una ganancia, que la dejó ahí al costado, cosa que si en algún momento, no sé, le roban, hay incendios, o cualquier pérdida que usted tenga así, de repente, repentina, usted con esta ganancia, la cubre. Estas son las ganancias. Y esto no asignado. Son las ganancias que van a estar allí, que no son reservadas para cualquier causa, no son capitalizadas, sino que están allí. Y en algún momento usted decidirá qué se hace con ella. La tomarán como ganancia los socios, la capitalizarán. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando el socio la toma como ganancia, dice, retiro de los socios, usted saca la plata. Mientras que si se la capitaliza, ya es de la empresa. Es decir, tiene del ente. Es decir, de un tercero. Recuerden que el ente es un tercero. Y hasta acá. Y obviamente la explicación de esto, ¿no? La explicación de esto está acá. Aquí. O sea que va hasta la página 48. No. ¿Qué página hay? 148. Hasta ahí. Todo esto de más. Todo esto de más. Por ahora no. Todo esto, como observan, no. Y luego vamos a ver un poco del capítulo 3. ¿Qué vamos a ver ahora? Ahora vamos a ver algo que se llama mayorización. Es fundamental. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Cuál es la igualdad contable? Cuando nosotros sacamos los recursos con la fuente de tropia y fuente de tercero, activo, pasivo y patrimonio neto. Exactamente, ese es el movimiento en la igualdad contable, es un movimiento de activo, de pasivo, que van a generar luego variaciones en el patrimonio neto. ¿Qué es lo que tenemos que saber? ¿Sí? 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 debe de evitar haber de acreditar son palabras que ustedes si conocen nada más que no las conocen como debe y haber sino que ustedes conocen y les resulta muy conocida justamente por las tarjetas de débito y crédito las tarjetas de débito se llama de débito porque a ustedes le aumentan dinero en su cuenta tienen débitos no tiene nada que ver con la palabra deber cuando a usted le aumentan dinero en su cuenta, usted no aumenta deuda sino que está aumentando capital cada vez que a ustedes le depositan dinero en su cuenta bancaria usted utiliza su tarjeta de débito porque va y evita el banco su plata usted utiliza la otra la otra se llama tarjeta de crédito ¿por qué? porque usted entra en deuda usted la usa y queda endeudado ¿sí? por eso ¿por dónde van a aumentar? por eso aumentan por el haber haber de acreditar de crédito ¿sí? y la otra cuando a usted le aumentan el dinero ¿qué pasa? en su cuenta bancaria cuando le pagan el sueldo usted va o le pagan este cualquier aporte del estado usted va y ¿qué pasa? se le aumenta usted aumentó su capital y ahí vienen las relaciones que usted tiene que hacer ahora ustedes van a preguntar ¿qué es el debe y qué es el haber? bueno el debe es por donde aumenta nuestro activo y por donde disminuye nuestro pasivo ese es el debe en la mayorización se lo coloca así hay varias maneras de mayorizar vamos a hacer una simple esto se coloca así algo que se llama T esta es la forma más simple acá va el nombre de la cuenta casa imaginemos una cuenta casa acá a la derecha se pone el debe y acá a la izquierda se pone el haber ¿ven? ahora ustedes me tienen que decir casa ¿qué es? ¿del activo o del pasivo? del activo 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 entonces vamos a ver un ejemplo ¿qué quiere decir? que entró 100 pesos a su casa es decir que su casa aumentó en 100 pesos ¿qué dice acá? activo aumentan por el debe entonces esos 100 pesos que yo aumente a la casa le deben ingresar por acá ahí está ¿ven? a su vez si usted vende mercadería dejó de tener 100 pesos en mercadería se fue ¿cómo hago la mayorización de eso yo? así acá acá de la misma forma ¿y qué pasó? se fue la mercadería la mercadería cuenta de qué del activo un profe del activo del activo entonces hubo acá una operación con dos cuentas del activo uno que es mercadería que pertenece al activo y el otro que es efectivo que pertenece al activo una aumentó y la otra disminuyó el activo disminuye por el haber y este es el haber entonces yo vengo acá y pongo 100 y así voy registrando las operaciones en el libro mayor esas registraciones diarias son muy similares a las que ustedes van a observar siempre ¿entienden? con mayor o menor detalle en algunos kioscos o almacenes que ustedes entran ustedes observan que venden y ahí nomás anotan en un cuadernito ponen 100 venden 100 anotan 100 venden 200 anotan 200 ¿qué están haciendo? mayorizando cajas pero mayorizan cajas nada más no ponen no hacen la mayorización de la mercadería hacen la caja ¿y por qué mayorizan cajas no más? porque cuando viene un proveedor ahí al costadito del cuaderno hacen una raya y dicen golosineros mil pesos ¿sí? entonces el que hace el almacenero el almacenero anota por acá comienza a tener así anotaciones y usted va a ver una columnista que dice 100 200 150 50 y así anotan ustedes van a observar esto y acá al costadito anotan mil 500 este y ponen ahí panader y ponen acá ¿lo sé? sí disculpo que lo interrumpa ahí chicos que quieren ingresar no me parece nadie acá para ingresar a ver ah Juan Romano es lo único que me aparece ahí está no me aparece nadie más que él bueno bueno muchas gracias Camila bueno ahí está entonces ¿qué? panadero ponen aquí golosina ¿sí? pero existe esta técnica de la mayorización si usted pagó de golosina 500 pesos pone 500 acá ¿sí? y ahí puede poner la par golosina si usted quiere lo anota ahí ¿sí? entonces ¿qué hace el almacenero al final del día? suma todos estos de acá y suma todos estos de acá tiene un registro de lo que ingresó y de lo que egresó ¿qué es lo que se hace? eso se hace directamente aquí a fin del día se traza una línea acá y se pone de la siguiente forma se suma esto y se resta esto ¿sí? si el debe es mayor que el haber se anota acá y si el haber es mayor que el debe se anota acá el saldo resulta y así para todas las cuentas por lo cual ahora mercadería pueden separarse mercadería en rubro en el almacén por ejemplo en el fioco carnicería es sencillo pero en el almacén no se pueden separar por rubro qué sé yo comestible tanto comestible tanto rolosín tanto aquello otro esto de una manera sencilla nosotros estamos apuntando acá a que ustedes tengan una información adicional cuando usted si usted programa un software sepan qué es lo que tiene que dar y cómo lo tiene que dar entonces vamos a ver yo le voy a dictar un par de operaciones y vamos a ver ¿me entendieron esto de la mayorización? sí profesor sí profesor a ver voy a dar unas pequeñas operaciones veamos veamos que sale salen bien ya les doy el práctico entero para que lo desarrollen y después lo hacemos hasta en clase vamos a comenzar con tres operaciones pequeñas vamos a ir despacio para que no se confundan profe ¿podría explicar de nuevo eso que hizo? a mí no me quedó claro esto sí esto se llama mayorización es un libro que se llama libro mayor en este libro tiene todas las cuentas ustedes absolutamente todas y es esta básicamente esta letra T o si no a ver ya voy a ver permítame un minutito quiero ver si aparece el otro modelo bien hecho yo no lo hago acá justamente por la por la dificultad que tengo de hacerla en esta pizarra pero déjenme ver si googleo y me aparece un libro mayor como el que yo quiero mostrar me aparece alguna foto directamente si no el libro tiene el libro tiene más adelante en los capítulos de más adelante tiene el libro ya les voy a mostrar dónde está vamos a ver qué me está bien bueno sí efectivamente me salió el T y me salió el otro pero el que me salió acá es muy complejo un número otro muy complejo miren como observan estoy buscado libro mayor de contabilidad ven y me salió la T esta es la T la que yo les acabo voy a enseñar caja debe y haber ¿qué es lo que pasa? caja es una cuenta del activo y yo le he escrito allí que el activo aumenta por el debe que es este que está acá y disminuye por el haber que es este porque está acá entonces cada vez que ustedes hagan una operación en la cual les ingrese dinero ustedes lo tienen que poner acá y cuando haga una operación en la cual les egrese el dinero la tienen que poner acá pero resulta que las operaciones que ustedes van a hacer siempre van a figurar cuando menos dos cuentas siempre van a estar de a dos mínimo de a dos a veces de tres de cuatro si le aparece tres o cuatro mayoricen las tres o cuatro entonces por ejemplo yo les decía recién el ejemplo compro mercadería bueno anoto caja y mercadería porque se movieron estas dos cuentas la cuenta caja aumentó 100 pesos y mercadería disminuyó en 100 pesos porque se fue de 100 pesos el revés sería profe ¿cómo? bueno esta sería después tenemos este acá está bien completo este ya anota el debe acá anota el haber acá y acá el saldo pero este saldo que aparece aquí es este saldo que aparece acá este es el más sencillo de todos es muy utilizado por su sencillez lo entiende cualquiera este hay que tener ya llenado observa que hay que llenar fecha hay que describir qué es lo que pasó todas esas cosas acá hay más este este que está acá todos son iguales este todo rayadito acá es lo mismo que este que está acá es lo mismo que este que está acá son otros tipos cuando lleguemos nosotros a esta parte del libro donde se explique esto ahí recién lo van a aprender a esos otros tipos pero por ahora este que es el más sencillo que está acá ven este que ustedes tienen que aprender esto no es no es esto que aparecen así esto no esto es otra cosa esto se llama libro diario así que presten atención simplemente a estas C que están acá ven acá está bueno vamos a ver ahora unos cuantos ejercicios para que otra vez se entendieron y 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 Gracias. 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 No se preocupen si no les sale, es muy sencillo, así que si no les llega a salir luego de este caso lo van a entender todos, pero quiero básicamente que ustedes piensen un poquito, piensen, la clave de todo es el pensamiento. Gracias. Profesor, la máquina de escribir y el escritorio iría en mueble y útil, ¿verdad? Profesor. Ahí dice que, claro, esta cuenta iría como mueble y útil. Sí, era una mueble y útil. Lo otro sería cajas, dar los mil pesos de la compra. Y en el otro acreedor es varios mil. Sí, chicos, escuchen, los que no tengan en claro los nombres de las cuentas, las di en el contenido del activo, ahí he mencionado todas. Y en el contenido del pasivo también mencioné todas y expliqué algunas de ellas, así que pueden ir ahí, leen, ustedes van a dar cuenta. Ustedes lean, una por una, la van leyendo, ah, me parece que es esta. Esto. Todo lo que está acá es alguna de estas que están ahí. Así que, y tengan en cuenta. Fíjense si es del activo o del pasivo para saber por dónde va a aumentar y por dónde va a disminuir. De acuerdo con lo que yo le dije, recuerden, activo, aumenta por el debe, disminuye por el haber. Pasivo, aumenta por el haber y disminuye por el debe. Sí. Gracias. Vamos a majorizar. Vamos entonces a majorizar. ¿Qué estoy viendo? A ver. El primero aparece casa y mercadería. Entonces ahí hago dos. En el otro aparece banco y casa. Entonces ya tengo casa, acá va a estar banco. En el otro aparece casa y mueble y útil. Así que hago uno para mueble y útil. En el otro aparece un acreedor barrio y un mueble y útil. Entonces ya tengo todas ahí. Sí. Esta es la de casa. Esta es la de la mercadería. Esta es la del banco. Esta es la de mueble y útil. Esta es la de... La de la mercadería. Bien. Casa. mercadería nosotros hemos dicho banco se llama banco cuenta corriente se llama esta cuenta ah bien yo lo he puesto como cuenta corriente está bien banco cuenta corriente lo que si se escriben con mayúscula comiencen escribiendo con mayúscula siempre las cuentan este va a ser el acreedor se llama acreedores varios ahí estamos entonces el primero vendemos mercadería en efectivo entra caja entra cuatro mil pesos debe y que se ha ido mercadería a ver me van siguiendo si de tal manera presten atención siempre si en algún lugar pongo cuatro mil en el otro lugar la misma cantidad o la suma de lo que ponga en el otro lugar tiene que dar lo mismo es decir lo que ocurre en el debe tiene que ser lo mismo que ocurre en el ave siempre o sea cada operación ustedes en todas las operaciones van a tener movimiento en el debe y al ave y la suma del debe tiene que ser igual que la suma de los movimientos a la ave eso tengan en cuenta mejor le voy a anotar acá y eso no si no 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 esto es lo que se llama el principio de partida doble como ustedes no van a ser contados no es necesario ustedes tienen que tener esta información Jofé ya se va a cortar en 3 minutos ah bueno gracias ahí está, copien eso primero y principal copien eso uy bueno voy a tratar de desarrollar esto antes de 3 minutos para no hacer de nuevo bueno ahí estamos vamos al segundo depositamos en el banco el 50% de la cuenta anterior, 50% de 4.000 2.000 2.000 al debe 2.000 al debe 2.000 al haber de caja 2.000 al haber de caja 2.000 al haber de caja sale 2.000 claro exactamente compro la máquina entra acá por ser un activo aumenta por acá mira el debe y sale 1.000 de caja y la caja a ver compra un escritorio a crédito entra un escritorio a mueble y útil 2.000 2.000 al haber de caja y 2.000 al haber de caja y 2.000 al haber de caja aumenta por el haber a ver a ver así debió haberles quedado a todos les quedó así bien por lo menos sé que a 5 o 6 si les quedó así y a los otros 24 están duros no sé qué onda ahí vamos a dar más ejercicio sí un poquito más práctica y estamos profe sí sí ahora voy a dar más como verán es sencillo sumamente sencillo yo sé que en la secundaria a los chicos les cuesta mucho contabilidad cuando tienen contabilidad no sé por lo menos la mitad del curso se la llevan que es que no es más si le dan como le tienen que dar pero observen que no tienen que tener mayores dificultades solamente tienen que saber por dónde aumenta uno y por dónde disminuye y el otro también bueno ahora copien esto y cuando se corte ahí les vuelvo a dar más ejercicio esto estoy teniendo la notación de los chicos que sí van entendiendo están siguiendo la clase ¿quiénes son los chicos que sí lo hicieron que eran cuatro o cinco recién? yo probé uno Miguel vamos a hacer otra cosa los que voy a dar ahora ¿sí? los van a ir van a ir haciendo la devolución los que lo tengan ¿sí? yo no les voy a pedir de nadie pero los que quieran participar para que yo sepa sea ahí vamos a ver vamos a ver el que tuvo contabilidad bueno es sencillo de hecho no les voy a pedir Gracias. 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 Bueno, chicos, tienen que mayorizar las operaciones. ¿Cómo vamos a saber que todo está bien? Bueno, cuando ustedes, luego de mayorizar, tienen que sumar todos los debes de todos los mayores y sumar todos los haberes de todos los mayores y si dan el mismo número, lo más probable es que esté bien. No quiere decir que esté bien, pero es casi seguro que está bien. Bueno, ahí trabajen tranquilos. No hemos dicho, la empresa comienza sus actividades con 500 mil de caja o cosas así, no nos dijimos eso, ¿sí? No, no importa en este caso. Obviamente no debe ser así. En una empresa no va a ser así porque si no tiene plata va a sacar fiados, ¿entiendes? Claro, sí. Bueno, ya estaría entonces, profe, la ejercicio. Bueno, esperemos a ver quiénes más nos terminan.